No hay nada de ilusión, me perdí en tus ojos En ese río nuestro de las emociones Sin esconder las flores, no hay ningún humano que digan los demás Quítale las telarañas, si mi vida estaba vía, si no estás Cuando te veo, se me olvida la mentira Cuando te veo Todos los días, voy recorriendo la vida Haciendo tiempo, hasta llegar a donde estás Quítale el corazón